¡Hola! Es gente de YouTube y como vi que Chica y Bonnie hacían todas esas cosas, pues ahora yo voy a hacer algo y bueno, como... No sé si soy mujer o hombre, pero bueno, tomémosme como mujer. Como soy maestra de la escuela de allí y también ellos también estudian. Y bueno, pues me estuve preguntando si esos dos alumnos tan locos hacen esos videos, ¿por qué no hacer un video de regresos a la escuela? Y bueno, pues a ver, vamos a ver un día normal en mis alumnos y este video se los voy a enseñar a sus padres para que vean cómo se comportan. Y bueno, vamos a dar la clase. ¡Buenos días, alumnos! Es hora de pasar lista. A ver, esperen, tomo mi papelito. Bonibisco, presente. Mangle, presente. Cindy, presente. Candy, presente. Tú, el enano, presente. Bayon Boy, presente. Chica, presente maestra. Bueno, a ver. Ahora saquen su libreta de matemáticas y anoten. 2 más 2 más 2 por 2 entre 2 menos 2 por 5. A ver, voy a pasar a calificar. A ver, ¿y tú por qué no trajiste la tarea? Porque no cabe en mi mochila. Ah, bueno, estás perdonado. ¿Y tú por qué no trajiste la tarea? ¿Por qué? 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 Padre mañana. La tarea. Bien, 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 bien. Bien. Bueno, a ver, alumnos. Hoy vamos a... Saquen su libro de ciencias naturales. Y, pues, a ver. Maestro. Papel. Por favor, le pasaron a la dirección. Gracias. Alumnos, voy a la dirección. Ahorita vengo. Chica, anótame los que se comporten mal en esta hojita. Chica, chica. Mande. Se paró el enano. ¿Cuál enano? Sí, Bayon Boy está junto de mí. No, no, el otro enano. ¿Cuál otro enano? El chiquito. ¿Cuál chiquito? El de la sonrisa sangrienta. ¿Cuál es el de la sonrisa? Ay, olvídalo. Bueno, a ver, vamos a seguir con la clase. Ay, ay. Creo que engordé un poquito. ¡Ah! Tú, a la dirección. Vámonos. Ahorita vengo. Ahorita vengo. ¿Cuál?